No, que cómo te preparaste emocionalmente para regresar y decidir, ya estoy listo para hacer esto de nuevo, porque es un personaje difícil. Pues con compromiso, con templanza, haciendo mucho ejercicio, entendiendo desde otro punto de vista las cosas, y nada, con muchas ganas, mucha fe. Qué bueno, ¿no? Por ahí vi que la Reina del Sur decía, espero que te pongas para tu número, te estoy dejando esto bien, y tú dijiste, estoy como que medio nervioso. Ah, yo vi esto también en las redes. No, yo le dije, tú tranquila, y yo nervioso. Y yo nerviosa, ¿no? Te invitamos a toda la gente hoy a las 9 de la noche, por favor, a ver este clásico de la televisión, y de verdad que estamos muy honradas de tener que trazar, te queremos muchísimo. Y él tiene otro proyecto, sabemos el corazón que tienes, pero hay que invitar a la gente a que no se pierda el momento. El estreno hoy a las 9 de la noche, centro, ahí está, ahí lo tienen en sus pantallas, no se lo pueden perder. Para mi consideración, es la mejor temporada de todas las temporadas. ¡Qué bien! Ahí vamos a estar. Ahí estamos. Y querían anunciar que tienes otro proyecto. Otro proyecto de acción que se llama Silent Kill, que es con John Krupp and Dump. Matando a alguien. Pero esta noche no nos perdemos el estreno. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Exactamente. Gracias, Rafa.